Bueno, primero que todo, conforme va pasando el tiempo, hemos ido aprendiendo muchas cosas. Una muy buena pretemporada, contamos igual con los mejores jugadores de Nicaragua, con muy buenos refuerzos, mucho oficio, mucha disciplina, mucha actitud. Nos hemos mentalizado para participar en este torneo y ahí están los resultados. Si no es nada fácil donde estamos, esperamos continuar por ese mismo camino con mucho trabajo. Eso es lo que nos ha dado estar en esta posición, el trabajo arduo que nos ha dado mucha confianza, mucha seguridad y ahora lo más importante es tratar de mantenerse en esa posición.